¡Suscríbete al canal! En el capítulo anterior visteis que desactivamos todos los sistemas, con lo cual hemos podido acceder a los contenedores de máxima seguridad y a las puertas que me había dejado. He hecho un pequeño backtracking fuera de cámara, porque si no se iba a hacer muy pesado, una puerta en un lado, otra en otro. Y bueno, paso a enseñaros un poco lo que he conseguido. Bueno, deciros que aparte de lo que llevo aquí, que por cierto me voy a echar el botiquín pequeño, incluso el mediano, va a estar casi llenos. He conseguido botiquines de estos, de los grandes, tengo 3 o 4 guardados en la consigna, y aparte he conseguido algo de munición y sobre todo estas mejoras. He conseguido una mejora para el rifle de impulsos, mejora especial, otra para la sierra, que tengo muchas ganas de probarla, la del radio de contacto, otra mejora para el radio de contacto, otra para el cañón lineal, que también tengo ganas de ver, y otra para el cañón de energía. Todo esto, cuando vayamos a una tienda, lo entregaré, y bueno, a una tienda, no, a un banco de trabajo, y se dobloquearán nuevas mejoras para las armas. Vale. Entonces, vamos a continuar con la historia principal, que nos tenemos que reunir con el Dr. Kain en la plataforma del hangar. Si descamino, veo una tienda o algo, pues aprovecho y paso, ¿vale? Vale, es por aquí, ¿no? Sí. Genial, cuarentena. Bueno, pues que vaya a venir, ¿no? A ver. Estos caerán por los conductos, por arriba seguramente. ¿Dónde estáis? Condenaos. En el radio de contacto. Recarga rápidamente. Tengo muchas municiones. De la contadora, joder, mira, es que lo ha pulverizado un disparo, tío. Bueno, todo esto, estas voces que son voces que oye, guys, por el... Por la influencia de la aficia. Hora de sacar un poco el horno a pasear. Venga. Así, tostaditos, están mejor. Venga, recarga. Tengo mucha munición de la señal. ¿Ya? Sí. Vale. ¿Sí? Cuarentena levantada. Vale. Botequín mediano. Munición lineal, muy bien. Cuchillas, genial, que tenía poquitas. De carga, cuchillas. Vale. De carga munición lineal. ¿Ya? Venga, pues ya nos podemos ir. Vale. ¿Qué tenemos aquí? A ver, ¿cómo vamos? Vale, tenemos esta puerta y tenemos que llegar hasta el andar. Vale. A ver si por aquí hay algo para coger. Nada. Venga. Pues vamos. Hemos dicho, a ver, un momentito en el mapa. Sí, por aquí es. Vamos a tirar un poco con la cortadora, ¿vale? Tengo mucha munición. Mira, estas las puedo abrir porque ya tengo nivel 3. A ver, ¿lo coges? Combustible. ¿Y ahí qué hay? ¿No hay nada? ¿En serio? ¿Me has tangado? Vale. Vale, en la plataforma principal no hay nada para coger. Cabrona taquilla, tío. No hay nada. Señor Clark, su compañera ha subido a bordo. Me llamo Kendra Daniels. Espera, Isaac. Ahora trae el transbordador. Vamos, vamos. Espectacular cómo se ve el juego, ¿eh, macho? Podemos ejecutar los controles de carga automática. Serán los daños que ha sufrido la nave. Perdemos el tiempo. La gnosis colectiva está ahí abajo. Tranquilo, Kain. Desconectaré la gravedad en el hangar y podré cargar la efigie de forma manual. Muy bien. No, tranquila, Amelia. Lo entienden. ¡Joder! Vale, vuelve a colocar la efigie. Bueno. Venga, volvamos. Aquí no habrá ganar para coger, ¿no? Mira dónde hay explosivos. Venga, a colocar la efigie. ¿Todo bien? Sí. Aquí. No, con esta puerta. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Según el mapa. Vale. Tenemos que ir hasta ese punto que está aquí la efigie y cargarla. No tengo tienda ni banco de mejora, por lo que veo, ¿no? Vale. A ver. Control de gravedad. Venga. Entrando en gravedad cero. Y esta puerta está bloqueada. ¿Vale? Con lo cual ahí no puedo entrar. Venga. Hacerle uno más a uno para despegar. ¿Por aquí hay algo para coger? Mira, 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 mira. Si buscamos bien lo que encontramos. A ver. Créditos. Polición lineal. Vamos a mirar porque en esta zona tiene que haber un huevo de cosas. A ver, a ver, a ver. Aquí me pueden salir 800.000 enemigos, ¿eh? De hecho, mira, hay explosivos, hay tal. Voy a sufrir un buen ataque. Además, recuerdo que en el original aquí sufríamos un buen ataque, o sea que... Vale. A ver qué más vemos por aquí. Mira. Ahí hay cositas. Hay nuevos de regía también. Ya. Tenemos cuchillas. La llevo. Créditos. Más cuchillas. Un nodito, sí señor. Un nodito que nos viene muy bien. Con este son tres los que tenemos ya. Cuatro. Cuatro nodos tenemos. Vale, hay un generador de energía de esos que seguramente habría que ponerlo en algún sitio. Vale, aquí se la fige. Cargador activo. A ver si hay uno por aquí. Empiezan a salir ya. Corta ahí, hombre. Se ha quedado ahí, vale. Antes de nada quiero mirar si está todo. Tranquilo Isaac, no nos mareemos. Porque por aquí tiene que haber muchas cosas para coger, eh. Vamos a investigarlo todo. Vale, tranquilo. Nada por aquí. Nada por aquí tampoco. Es una zona muy grande, eh. Si voy volando tal o menos, yo creo. Vale, ahí no tenemos nada, muy bien. Por aquí no veo nada, está todo muy tranquilo. Qué extraño, tío. No hay enemigos, tampoco hay nada para coger. Qué raro, tío. Mira, 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 mira lo que hay ahí, mira lo que hay ahí. Que brillaba algo. ¿Qué es esto que he visto por aquí que brillaba? He visto que brillaba algo por ahí. Me había parecido que brillaba algo, no sé. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Hemos revisado, está todo bien, correcto, vale. A ver, hay que hacer que esto gire por aquí. ¿Cómo era para hacer que gire? Mira, el resto de... Fuera. No, por ahí no podíamos. Era que tocar allí, seguramente. Vamos a mirar, a ver, aquí. Disyuntor, vía ferroviaria de cargamento cargando trabajador. A ver. ¿Qué hemos conseguido con eso? Que hemos desactivado eso, vale. Aquí voy a activarlo. A ver, vamos a aceptarlo. Vale, vía ferroviaria de cargamento de arriba. Cambiar pistas. Vale, ahí no. Esa. Cambiar pistas. Vale. Ahora va andando para acá. Por cierto, me voy a traer un hombre esto por aquí, por si sabe mucho. ¿Dónde? Vale. Increíble. ¿Ha dejado algo? es que hable. Se ha parado ahí. Vale, hay que hacer que se haya. Eso es. Hay algo por ahí. Increíble, tío. Le he lanzado y no he acabado con él, macho. ¿Qué resistencia tiene estos bichos ya? Vale. avanza, 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 avanza. ¿Hay otro? Hay otros pocos. Ven, cortad. Acabo las dos tonterías aquí. Cortecito, cortecito. Si hay un enanito de esos, míralo por donde viene nuestro amigo a este le voy a chechar la rima. Ven aquí, hombre. afuera. Perfecto. Vale. La fija está ahí. Giramos la pista para que entre. Vale. ¿Por qué no ha avanzado? Ahí. Hay que girar. Vale. Y ahí ya podrá cargar si activamos en el disyuntor de abajo el modo de carga. Ahí está. La infija. La protección sigue activa. Tengo que restaurar la gravedad antes de cargarla. Deprisa, por favor. Vale. La gravedad estaba aquí. Hay más enemigos, ¿no? A ver, ¿dónde? ¿No? Vamos a posarnos aquí. Y cambia la gravedad. Ahora, todos para abajo. Cómo mola lo de subir y bajar la gravedad. Vale, pero yo tengo que bajar ahora. Está a bordo, ha dicho. Ah, vale. Ya se ha cargado. Vale, vale, vale. Entonces no había que cambiarlo, va a llevar. Ya está. Si ya está a bordo la afije, vamos. Venga, por aquí. ¿Qué ha pasado, tío? Le han disparado, tío. Kendra, tío. ¿Qué estás haciendo, tío? Tío, tío? Tío, tío. Tío, tío. Espera. Dijimos que iríamos juntos. Lo siento, Isaac. No podía confiarle en la afije. ¿Qué? ¿A qué haces? Lo que me envió a hacer mi departamento. Aunque el valor no me haya ayudado como pretendía. ¿Departamento? ¿Quién eres? Trabajo para el gobierno de la Tierra. Tengo que enmendar un viejo error. Os dije a Hammond y a ti que no os acercaréis a Aegis VII. El planeta era un gran experimento gubernamental. La afije, el artefacto divino, es de fabricación humana. Eso es imposible. Es un mundo alienígena. Joder, que la desenterraron los mineros. Después de que la pusieran ahí hace cientos de años, ni Kain se había dado cuenta. Encontraron la primera efigie en un cráter de la Tierra. Aquella era real, alienígena, tanto que inspiró la aparición de la uniología. Nuestra gente la estudió y con ingeniería inversa se creó esta efigie roga. Pero necesitaban un lugar para probarla. La Aegis VII. Y ya has visto el resultado. Da auténtico miedo. Pensaba que los antiguos informes eran pura histeria. Hasta que vi lo que he visto. Sellaron el sistema y ocultaron los registros rápido y sencillo. Hasta que pudo más la codicia de la CF. Los muy imbéciles destrozaron a Aegis VII y despertaron lo que los investigadores habían dejado atrás. Así que el gobierno de la Tierra te envió a taparlo todo. Mierda, tenemos que devolver la efigie. Si alguien se topa con Aegis VII... No es la primera vez que la hacemos desaparecer. He visto como la efigie te fría el cerebro. Debemos contenerla. Si te sirve de algo, formamos un gran equipo. Conseguirás escapar de Leishimura. Eres un... grandísimo ingeniero. Los experimentos nos van a dar a todos. ¡Daniels! Pues sí que estamos buenos, macho. ¡Ay, señor! Para nada. ¿Ahora qué? Es lo que digo yo. ¿Ahora qué? Nicole. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la sala de control de vuelo. Tienes que venir, por favor. Todavía podemos escapar. No tenemos mucho tiempo. Vale. Es aquella sala de allí. Muy bien. Vámonos. Kendra, 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 Kendra. En la barrera. Bueno, ya no os traicionaban en el original, lo que pasa que, bueno, entiendo que si alguno no lo habéis visto, pues... Podré sorprender. Yo pensé que a lo mejor cambiaban algo, pero no. Es un remake muy fiel de él primero. control de vuelo por aquí. Integridad estructural en peligro. Un segundito, chicos, que tengo que atender una llamada. No tardo nada. Listo, chicos. Como veis, no he tardado nada. Venga, vale. Cogemos por aquí créditos. Mirad, aquí hay más cositas. Vale. Otro nodo de energía. Sí, señor. Para acá me lo llevo. Vale, no hay nada más. Vamos bien. Reúnte con Nicole el control de vuelo. Por aquí es control de vuelo. ¡Ajá, Nicole! No tenemos que hablar de ello. Quiero que sepas que lo siento por todo. No te preocupes, Isaac. Sabes que te perdono. Te quiero. Vale, pero... Hay esperanzas. Recupera el transbordador y pilótalo en remoto desde aquí. Trae la efigio y llevémosla a A-J7. Puedes hacernos uno de nuevo. Solo quiero arreglar las cosas. Pues hagámoslo juntos. Vale, objetivo completado. Pilota por control remoto el transbordador. Muy bien. Aquí hay algo para coger o algo interesante. Nada, ¿no? Vale. ¿Qué nos dice el mapa? Vale. ¿Que podemos pilotar el este? No tenemos mucho tiempo. Vale, vale. Desde aquí. Ahí está. Recuperando transbordador USG-09. Preparando procedimientos de anclaje remoto. Joder, Isaac. ¿Qué estás haciendo? Sé que por fin estoy haciendo lo que debo. No me jodas. ¡Mierda! Atención. Lanzamiento de cápsula de escape desde transbordador USG-09. Cápsula de escape. ¡Mierda! Le hemos perdido. No importa. No escapará de su destino. Nadie puede. Fijaros que está hablando Nicole de una forma muy rara, ¿eh? Esto posiblemente sea producto de su imaginación, ¿vale? Ahí se abre la puerta y vuelve el transbordador que se había marchado con esta petarda. Pero por control remoto nos lo estamos trayendo de vuelta. Ahí viene. A Isaac. Lo sé. El Isiguel está con dinero. Si nos subimos al transbordador no habrá vuelta atrás. No te preocupes. Vete. Reprogramaré el transbordador para llegar a Aegis VII. Nos vemos a bordo. Vale. Nos vemos a bordo. Nunca lo haré. Habla de forma que está claro que algo le pasa que no es ella. Esto son imaginaciones de Isaac, seguramente. A ver, enemigos por aquí o todo despejado. Anda, mira. Toma. Fuera. Fuera. Venga, aquí tenemos. ¿Dónde están estos? Uh, mejor este, ¿no? ¿Qué tal? Ahí un poquito de corte. Muy bien. Me cargamos. Venga, vamos. A ver. Por aquí. Vamos a darle cuchillita que sé que os gusta. Esto se encanta la cuchilla. Me encanta que os cortes. Tengo uno detrás. Pues tú te vas a comer este pepinazo. Eso. Ojo. Tenemos otro tanque de estos por aquí. Venga. El que nos vaya saliendo se lo come. Venga, a ver quién es el valiente. Fuera. Al trabordador. Soltó una cápsula de escape con lo cual lo mismo que entra efectivamente ya no está. Punto de no retorno. Vas a marchar de Dishimura y no podrás volver. ¿Vale? Nos está avisando que aquí tenemos un punto de no retorno, chicos. Porque nos acercamos al final. No hay problema. No hay problema porque ya hemos hecho todo. Todo lo que podíamos hacer lo hemos hecho. No nos hemos dejado nada por abrir así que continuamos. Nunca he dudado de ti, Isaac. Sabía que quería saber. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Volvemos a estar juntos. Nada podrá detenernos. No esperaba despedirme de Dishimura así. Alma. Estoy bien. ¿Tienes miedo, Isaac? No. Contigo me enfrentaré a lo que sea. Pues viajemos juntos. Todo esto empezó en el núcleo del planeta. Daniels dice que el gobierno de la Tierra construyó el Efigie, un experimento que abandonaron hace cientos de años. Cuando no estamos listos, un milagro da tanto miedo como una pesadilla. El planeta está inquieto, hambriento. Intentará comernos vivos. Pero tenemos la Efigie. Todo volverá a la normalidad. Seremos uno de nuevo. Bueno, como veis, aquí ha desaparecido Nicole. Ya nos está diciendo que todo esto es fruto de la influencia de la Efigie. A ver por dónde puedo bajar. Por aquí mismo. Bueno, tenemos una especie ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Bueno, tranqui. Primero vamos a explorar por aquí que aquí hay cositas para coger. ¿Vale? Mira, para empezar tenemos por aquí recolección. Créditos y más créditos. Vale. Ahí tenemos una puerta que dice que está alojamientos y está bloqueada. No podemos hacer nada de momento. Vale. Allí tenemos algo también. ¿Vale? O sea, bordador. Vale. Aquí hay que conectar corriente. ¿Vale? He visto dónde estaba el cacharrito que me ha parecido verlo. Tenemos créditos por aquí. Allá abajo me he hecho. Voy a dejar caer. Ya no podemos coger nada. Eso por ahí. Eso por ahí. Eso por ahí. No hay nada. Vale. A ver. Eso está bloqueado. ¿Qué dice? Ah, el cargador. Los cuchillitas. Vale. El frío se descarga. Los anclaves garretetonios de mi figura fallan. La carga tectónica. Pronto van a empezar a llover rocas. ¿Cómo lo hacemos? Dos. Vale. Bueno, todo cogido por aquí. Vale. Vale. Les establece energía. Vale. Yo lo que necesito es el enchufe para ponerlo aquí. Mira. Hay cositas por aquí. He visto algo verde brillando ahí abajo. Oculto. 1.200 creyentes. Vale. Aquí parece que no hay nada más. Venga, vamos a entrar ahí dentro. Tenemos que poner esto en marcha. Eh, ahí brilla algo. ¿Qué es eso? ¿Qué brilla ahí? Misión lineal. Vale. Venga, ahora sí podemos entrar aquí. Pero seguimos necesitando un enchufe de eso para poner ahí. Vale. ¿Cómo está el tema? Mira, mira, mira el banco de mejoras y tenemos... Vale. Sala de servidores. Bueno, vamos a empezar el banco de mejoras porque tenemos cositas, eh, chavales. Vale. Mejora desbloqueada para el cañón de energía. Mejora desbloqueada para el cañón lineal. Mejora desbloqueada para el rifle de impulsos. Mejora desbloqueada para la sierra. Mejora desbloqueada para el radio contacto. Mejora desbloqueada para el radio contacto también. Vale. Eh... Bueno, el rifle de impulso no lo hemos hecho ni puñetera o caso durante el juego, así que nada. Sierra. Vale, ya tenemos todo el diagrama. Le puedo meter una de recarga, dos de capacidad y uno de daño. Bueno, vamos a empezar aquí. La bota adicional. Bien. Madre mía, cómo tiene que cortar la sierra. Tiene que dar miedo. Venga, la vamos a hacer al máximo ya la sierra. Perfecto. Vale. Esa la tenemos al máximo. Cañón lineal. Vale. Eh... Una de capacidad. Bien. Vale. ¿El traje cómo lo llevamos? Que nos falta todavía una mejora porque bloquean seguro. Vale. Eh... El traje de momento no lo vamos a tocar. Eh... Rayo de contacto. Nos faltaría cañón de energía. No lo hemos hecho ni puñetera o caso. Venga, pues el cañón lineal. Porque la cortada del plasma, ¿cómo va? A ver. Los ataques cuerpo a cuerpo pueden tumbar enemigos. A ver, de daño está al máximo la cortada del plasma. Lo único que le podemos meter es un nodo aquí de capacidad y otro de capacidad. Vale. Y... la cadencia de tiro tampoco. Venga, el resto para el cañón lineal. ¿Dónde está? Que le vamos a meter recarga y esto es cadencia de tiro. Tiene tres láseres dirigidos en medio de uno. Venga, vamos a desbloquearla también. Nos faltaría un nodo más para el daño. Vale. La sierra da miedo ahora, chavales. La sierra da mucho miedo, eh. Vale. No sé si hay... Hay tienda por aquí. Sí, sí. Mira, aquí hay. Para comprar un registro textual que como siempre lo pongo así. Vale. Y el que quiera leer pausa el vídeo y fácil. Venga. ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 30.000. Puedo comprar tres nodos. Ah, bueno. Conseguí también este diagrama que es el diagrama de recarga de oxígeno pero esto es estúpido comprarlo. ¿Vale? Y menos a estas alturas. Vale, vamos a comprar... A ver, en consigna tengo tres botiquines de los grandes. Que sinceramente no creo ni que vaya a necesitar. Pero bueno, los dejo ahí. ¿Vale? Vamos a comprar nodos. Puedo comprar tres, ¿no? Vale. Perfecto. Pues ahora, voy a gastar esos nodos. En el cañón lineal para meterle daño, la cadencia de tiro y la velocidad y me faltaría solamente un nodo para tenerla al máximo. ¿Vale? 23, 11, 50, 15, joven. Menuda, menuda máquina siempre. Vale, espérate, vamos a mirar aquí a ver, sale ese vídeo. A ver, anda un manta de estos cabronazos. Córtalo bien, córtalo bien, prácticamente corto, sin vergüenza. Corta, corta ese cabrón, córtale. ¿No está? Solo quedas un trozo de carne, joder, joder. La señal de la efigie nos cambia, nos recombina, pero hay un espacio muerto en esa señal, en torno a la propia efigie, el ojo del huracán. No pueden permanecer en él mucho rato. Lo he visto, pero el pedestal, ¿por qué hay? Lo amplifica. El pulso de la efigie se sentirá en todo el planeta. Los muertos dormigen y los vivos verán lo que no puede ser olvidado. Venga. Pulverizado. Vale, no sé si hay problema. Hay que gastar un poquito de... tengo que gastar un poquito de la munición de la contadora porque... Ahora. Restablece la energía del transportor. Perfecto. Vale, según el mapa que tenemos por aquí, hay una puerta. Hay una puerta que no hemos abierto. A ver, vamos a explorarlo. No quiero dejar ni hay cosas por aquí. A ver. Mira, aquí hay algo. Cuchillas. Otro nodo. Genial. Ya tenemos... Ya podemos mejorar el cañón lineal al máximo. Un defensa sonodo. Magento Brand Newman, sector P, informe de evacuación. Ya no hay transbordador. Despegó y se estrelló al momento contra la plataforma. Mató a mucha gente. Habrá un centenar de muertos. Hemos perdido los demás transbordadores. Que Dios nos ayude. No hay salida. A quien quiera que escuche esto, no aterricen. Repito, no aterricen en AEG-7. Esto estimula. Nos han abandonado a nuestra suerte. Tengo un nodo. Venga, vamos a mejorar el cañón. Que estoy deseando, chavales. Genial lineal. El nodo que falta. Aquí, a velocidad. A tope. Ah, nos faltaría esta otra mejora. Nos faltan dos nodos. Vale. Así que nada. Y no tengo para comprar uno, ¿verdad? Pensé yo que me quedaba... No. No falta uno. Tengo dinero. Mil novecientos. Nada. Bueno, pues nada. Vamos, fuera. La puerta que tengo justo detrás de mí no se abre, ¿no? Está bloqueada, ¿vale? Así que... Venga. Sigamos a la efigia. Por aquí. Atentos, porque aquí nos van a salir ochocientos millones de enemigos. Lo que hago, hay que esperar a que pase. Ahora. Vale, ¿qué tenemos? Pues mira, tenemos, por ejemplo, estabilización aquí y energía de plástico. ¿Eso qué es? Relitos. ¿Cuántas cuchillas tengo? Veinte. Sí, voy a usar la corta... La sierra. Vale, esto hay que levantarlo, ¿vale? Cuarentena activada. Vale, por allí veo venir. No sé qué es, ¿qué viene por allí? Un enanito de estos cabronazos. A la barbacoa. Genial, se me ha colado uno. Un enanito de estos cabrones. Por aquí. Estos enanitos son unos cabrones. Venga. Más Venga, vienen más Increíble, tío Me he cogido, claro ¿Puedo coger la trampa una vez puesta? ¿Y tus padres? Tu madre era unióloga Una creyente Tanto que su fe acabó matándola ¿Esto era lo que habría querido? Entonces Sería mejor si fuera así Nunca lo sabré, quizás sea mejor así Oye, pues no está nada malo Son las casas esas De troceados, sois unos cabrones ¿Cómo vamos de botiquines? Vamos a echarnos este Y el mediano Perfecto Vale Vale, está allí Muy bien ¿Viene algo? Aquí ni nada Vale, hay que abrir aquí también Carga de estabilización Mecanegía de plasma Unición ideal Vale Se ha quedado allí ¿No? Vale A ver Vamos a mirar ahí Dejamos un momento la efigie Aquí tenemos cosas Mira, cuchillas Aquí hablando El botiquín pequeño ¿Y otro nodo? Bien A ver Venga, para llenarnos casi del todo Curan muy poquito los botiquines Vale Rompemos eso Y habrá alguno más que dispara Seguramente Vale No puede pasar Porque está toda esta mierda Por aquí Tenemos que ir por el otro lado Lo que sería Esta puerta de aquí Tenemos Créditos Cuchillas Uy, qué bien Este va a estar haciendo un montón Vale Aquí no hay nada más Por ahí no se puede pasar Vale Vale En esto ya tenemos hecho el transporte No tiene energía No podemos moverla efigie Perdemos el tiempo No pasa nada Pulsa probar conexión ¿Qué dice? Pallo de energía detectado Generador de anclaje Control de gravedad Uno de los anclajes gravitatorios terrestres Tal vez sea un cable roto Lo miro Date prisa por favor No fracasemos ahora Te establece la energía de derivación ¿Dónde me manda esto? Ahí Vale Vamos a ver Lo que pasa A ver Como suena eso Es un loco de esos Ha caído Bien Bien ¿Otro? 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 Ya Vale ¿Algo más? Vale Mira, tenía aquí explosivo Pero bueno Al final He tirado Por lo rápido Me están dando muchísima munición Y muchos recursos En este último tramo No sé Muy raro, ¿no? Vale Es por ahí, ¿no? Sí Es que tengo 159 disparos De energía de plasma ¿Eh? Eh... ¿Aquí qué pasa? Accediendo a control de anclajes Precindos de contaminación cruzada A ver Hace puñetas Estás probando Toma Uy, qué silencio Está todo Cuando está todo tan silencioso Vale Justo en el centro Donde va a estar toda la fiesta Vale General oeste Desactivado Central Todo está desactivado Todo, todo, todo Vale Vale A ver Este es fuego ¿Ven? Tíralo hace puñetas Sí Y eso también Vale Vale No hay nada Mira Vamos a hacer puñetas Fuera Y aquí tenemos Una escondida Y la vamos a conectar Bien Energía de generador Oeste restablecida Vale Pero faltan más Con lo cual Hay que seguir moviendo Cositas por aquí Porque no hay más Vaya 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 No hay nada más No Vale A lo mejor tenemos que ir poco a poco Mira Aquí tenemos por ejemplo Aquí hay otra de estas Conecta ahí Eh ¿Qué ha pasado? Que no me entra Ahí está Energía de generador Está restablecida Vale Y ahora con la que queda La puedo conectar allí Y ya tendría Energía ¿No? Puedo quitar esta de aquí Ascensor de emergencia Desconectado Notificando mantenimiento Vale Y conecto esta Energía de generador Central Restablecida Energía de generadores De aplastas Establecida Listo para reiniciar Pues eso Lo que tienes que hacer Reiniciar Vale Está todo Venga Venga Toquemos aquí Y que se reinice Vale Vale Otro fuera Venga Una bolita más Otra ahí Cuidado eh Con los ventiladores Hace mucha popa Seguro Creo que hay algún bicho Por ahí Aquí Ah pero es uno de estos Es que no Que no Que no atacan A ver A ver Tenemos que pasar por aquí ¿No? Por aquí Por aquí ¿Verdad? A ver Estoy volviendo loco ¿Es...? ¿Por ahí? Sí No Voy al revés Voy al revés Voy al revés ¿Pasas a Isaac O te quedan mamoneando Al final me corta el ventilador Ahí estamos Ahí estamos Bien A ver Allí hay algo ¿Esto lo puedo tirar? No No hace nada Se queda ahí pegado Vale Pues ya está todo ¿No? Los anclajes han sido Estranjidos Vámonos Cerrado No había enemigos Ahí Saliendo de gravedad Cero Vale Ni te muevas Ni te muevas Fuera Venga Venga A vosotros Juchillita Yo sé que os gusta Bueno Estamos aquí todos ¿O qué? A ver Muévete Muévete Que se ha quedado enganchado Muévete Ahí se ha Que por culo me da A ver ¿Ha caído? Ah Claro que ha explotado Y se la ha cargado El propio El propio aliado Al intentar me golpear a mí ¿Ves? Le ha metido a él Sin querer Se matan entre ellos Acojonan Tengo que echarme a botiquín Que estoy Soy canino Tengo aquí además El almacén Por lo menos Dos de los grandes Me voy a pasar Mover alimentario Y mover alimentario Vale Venga Vamos a echarnos Por ejemplo Este Y ya veo Que tengo Vale Puedo vender Cositas Ya que estoy Mira voy a vender En el inventario Voy a vender Esto Vale Voy a vender Este también Tengo mucha munición Del lanzallamas Voy a vender también Vale Para gastar los nodos Esta también La voy a vender Y tengo mucha munición De la cortadora Voy a vender esta Y esta Vale Tengo para comprar Dos nodos más Vale Y es lo que voy a hacer Comprar dos nodos De hecho O compro uno Nada más Cuidado No venga Ahora es solamente Ir a un banco Vale Transportar A 15 Para de aviación Me llevo esto Por si sale Algún tristar más Que va a salir Ya Vale Y de esto Estamos recalados Eh Aquí hay cositas Que me he dejado Mira Motivir mediano Por ejemplo Y Y eso es una caja Con 1500 créditos Venga Te vienes conmigo Vale La ficha está ahí Hay que transportarla Tengo que abrir aquí Primero A ver si levanta el puente Venga Avanza Lo llevo esto Por si salen enemigos No Vale Ha pasado ese primer puente Tiene que pasar el segundo Ha pasado Debería dejarme abrir Esta puerta Ahora No hay enemigos No hay enemigos Entremos Vamos Vamos pasa En el mapa Me he dejado algo Pues mirad Pues si Me he dejado Un cofre Que es De la seguridad Vos no me veis Sin verlo Espero que me deje Déjame ¿En serio? ¿Ahora no me deja volver atrás? Pero como eres tan cabrón Tío No me deja volver atrás Si me deja un cofre ahí En medio Pues no mirad el mapa No, no Es que no puedo volver No me deja Cabrón Cómo me jode esto En los juegos Tío Cómo me jode esto En los juegos Tío Está ahí el cofre Tío Cabo de la leche Tío Joder Tío Una puñeta Tío Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Unas tapillitas Esto me lo llevo No me voy a dejar nada ahí Vale Con eso ¿Qué hemos conseguido? Eh Ah, sí Están ahí Mira, mira, mira Cogeando y estoy Viene Pero que infelices Pero que infelices Pero que infelices ¿Otro? Hay un bicho por ahí, eh Atentos He oído, eh Hay un bicho por ahí colgado En algún sitio Vale El problema es que no me va a dejar Claro Necesito disparar ¿Por aquí puedo subir? Nada Tengo que disparar A lo que me impide Que avance Eso va a estar A ver Por aquí Que disparar Otro globo De esos naranjas Para que sea parte Del todo Uh, como rebota La cuchilla La cuchilla Que hostia Les ha metido Que bueno Para estos bichos Es lo mejor De la sierra Los trofea Y saltan Vale No hay nada más Por aquí Hay que seguir subiendo Atento Eh Atento Que no van a hacer alguna Hace puñetas Mira Mira Donde está Nuestro amigo Hace el puñetas Hombre Anda Un tristan De estos Un pulpito A ver Que más Ya Mira Más cajas Ya puede avanzar La fije Si está despejado El carril Vale Vale Muy bien Y entremos Venga El fije Para arriba Tengo que ser más recargado Vamos a ver un pulito Al cañón Lidia Es una arma Que me encanta Que putada Tío De que no pueda Volver atrás Tío Y me deja Una de las mejoras Tío Ahí Esta Tío Jove Bueno A lo mejor Ahora Si saco la fije Se desbloquea Y me deja Volver atrás No lo sé Vámonos Hace punto Vale Me sigue Me sigue Sin dejar Volver atrás No Que cabrones Son Tío Me deja Usa mejora Tío Por no mirar El mapa Tío Puñetas Bueno amigos Pues Vamos a dejar aquí El capítulo De hoy Y nos queda El final Prácticamente Chicos Enfrentamiento Final Y poquito Más Impresiones Que daré De lo que Me ha Aparecido Didespey Remake Vamos a guardar Aquí Que puñeta Tío Hay Una ranura Y nada Como siempre digo Agradeceros a todos Los que estáis apoyando La serie Con vuestras Visitas Mandaos un saludo Nos vemos En el final De Didespey Chicos No queda Nada Cuidaros